El líder del partido Todos por el Perú, Julio Guzmán, llegó a Cajamarca. Con banderolas en mano, los simpatizantes del partido denominado La Ola Morada lo esperaron en el aeropuerto de la ciudad. Es una gran tierra, una gran tierra que estoy muy orgulloso de todos los cajamarquinos de estar acá y orgulloso que mi familia sea de acá. ¡Vamos a dar una conferencia de prensa! Guzmán, después de haber llegado a la tierra del cumbe, se enrumbó a la provincia de Celendín, en donde visitó la tumba de sus abuelos y dio su discurso político. He llegado acá a Celendín, a la tierra de mis ancestros, la familia de mi madre de Celendín, Chilicos. No solo hemos llegado y hemos recibido, muchísima gente nos ha recibido con abrazos, besos, sino también hemos podido caminar hasta la casa de mi bisabuela, donde nació mi abuela Alcira. Hemos estado ahí con mi familia, tomando un chocolate con queso Celendino, y después hemos tenido un meeting multitudinario, en donde han visto la cantidad de gente que ha habido. Entonces ha sido muy impresionante. A su retorno, realizó un meeting en la Plaza de Armas de Cajamarca, donde hizo muchas propuestas de gobierno a cientos de militantes que se dieron cita. No hemos violado ninguna normativa, ninguna ley, no hemos violado la ley electoral, pero sí reconocemos, como yo mismo lo he dicho personalmente desde un principio, que hubieron fallas administrativas y que para eso existen las subsanaciones y los procesos. Yo quiero recordar eso a todos los medios. Si ustedes escuchan mis declaraciones, yo nunca he negado que han habido fallas administrativas. Lo que nos hemos quejado es que no se ha cumplido el debido proceso de permitirnos subsanar y que se cumpla todo el proceso en el cual las autoridades han debido decidir al final y no en medio de este proceso. Al finalizar su discurso político, el candidato de Todos por el Perú dio algunas declaraciones a los medios, en los cuales tocó muchos temas, sobre todo el controversial problema de Conga. A ver, nosotros hemos dicho que vamos a promover la inversión minera. La vamos a promover siempre y cuando cumpla dos condiciones, que es el respeto al medio ambiente y el buen relacionamiento con las comunidades. Pero, si al final del proceso, el pueblo, la comunidad, no quiere el proyecto, si la mayoría de la comunidad no quiere el proyecto, nosotros no lo vamos a imponer a la fuerza. No vamos a imponer las cosas a la bruta. ¡Viva San Miguel! ¡Viva Cajabamba! ¡Viva San Pablo!